Hola a todos, este vídeo está dedicado a cómo hacer de forma sencilla, con una batería, grapas, las típicas de grapadora, un par de cables y un switch, un interruptor, un soldador para plásticos. Pues bien, en el mercado tenemos diferentes modelos de soldadores de plásticos, los típicos con una grapa de tipo ondulado, pues una solución que se puede adoptar es la de realizar un soldador sencillo, básico, hay que tenerlo siempre en cuenta esto, con las típicas grapas de grapadora. Separamos las mismas, las tenemos sueldas y con una batería pequeña, la típica de panel de alarmas o una batería de moto, algo que sea de un tamaño pequeño, que nos pueda suministrar 12 voltios y esta por ejemplo es de 5,5 amperios, pues bien, con este tipo de baterías podemos soldar plástico de forma casera, por supuesto que no, es como una soldadura profesional con la típica máquina que calienta el alambre, pero de esta manera se puede hacer. Ojo, hay que tener en cuenta que con este tipo de batería no tenemos regulación de intensidad, por lo tanto nada más alimentemos, realmente en la grapa estamos generando un cortocircuito, por lo tanto la temperatura se va a elevar enormemente en pocos segundos, lo que quiere decir que los toques, los pulsos que demos de salida de voltaje, de alimentación a la grapa, tienen que ser muy cortos, si los damos un poco más largos, los damos largos, largos me estoy refiriendo a de por ejemplo 5 o 6 segundos, pues bien, todo lo que debemos que no sea un segundo o dos, la grapa se va a poner el rojo vivo y el plástico se puede quemar, puede salir hirviendo, tenéis que tener eso en cuenta, que estamos muy limitado, lo estamos haciendo de forma casera total. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alimentamos con un cable, en este caso utilizo pinzas de cocodrilo para hacerlo desmontable y fácil, si lo hacéis con conectores Faston, pues por supuesto que pueden funcionar igualmente. Una pinza de cocodrilo la llevaremos a uno de los terminales abiertos del switch, este switch tiene el común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Si tuviéramos un pulsador de solamente dos contactos, pues se podría usar igualmente. Lo dicho, en este caso como el que tengo, el que voy a usar para estas pruebas, tiene tres, usaremos el abierto. Por lo tanto, alimentamos uno de sus lados, uno de sus pines, el otro pin lo alimentamos, que sería la salida a la otra pinza de cocodrilo y ya tendremos un terminal a punto para poder alimentar la grapa. Conectamos el otro cable a la batería, por lo tanto ahora, como no estamos cerrando circuito, no hay ningún problema de que las puntas se puedan juntar. Lo dicho, no estamos pulsando el switch. Pues bien, cogeremos una de las grapas, la aplicamos entre los terminales y ahora nos situamos en el plástico que queramos soldar. Nos ha soltado la pinza de cocodrilo. Este es el problema de improvisar con pinzas de cocodrilo. Lo suyo, ya digo, sería con terminales Faston. Pues bien, tal como veis, estamos situados y damos pulsos cortos. Tal como veis, enseguida sale humo, de que se ha calentado la grapa con bastante rapidez. Esperamos que se enfríe unos segundos y soltamos. Vamos a la siguiente. Voy a hacer solo tres, nada más, tampoco para no alargar excesivamente el vídeo. Pues bien, segunda grapa preparada. Nos situamos en el plástico. Pulsos cortos, tal como hablábamos. Y ahí la tenemos. Esperamos unos segundos que se enfríe. Ya está fría. Y ahora haremos la última, para no alargar mucho más el vídeo. Última grapa. Igual que utilizamos grapas, podríamos utilizar un alambre que fuera también fino. Pues bien, aplicamos el pulso. Y ahí le tendríamos. Soltamos. En este caso se ha movido, se ha soltado la grapa. Vamos a repetir en otro lado. Tal como veis, calienta enseguida. Por lo tanto, puede hacer la llama. Y ahí la tenemos. Esperamos los segundos para que se enfríe. Más o menos unos 4 o 5 segundos. Ahí le tendríamos ya. Soltamos nuestros dos terminales. Y ya tenemos el plástico soldado. Ahora ya sería cuestión de darle, cortar las puntas, darle la capa de pegamento o de revestimiento que tengamos que darle. Pues nada. Y estirando, estirando una vez por cada lado, ha quedado completamente adherido, completamente soldado. Es un método opcional, que creo que os puede ser interesante, que os puede ser de ayuda. Por supuesto que no sustituya a un soldador de tipo profesional, a los que venden para soldar este tipo de plásticos. Pero bueno, es un método que os puede ser de ayuda. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Y nada. Si tenéis que soldar plásticos en plan improvisación, pues ya sabéis cómo podéis hacerlo. Utilizando grapas de grapadora y una batería. Un saludo para todos.